Pero si es el gato con botas en persona. De carne y hueso. ¿Me das tu autógrafo? Te he seguido desde el primer letrero de ese busco. Firma aquí, gato. El gato con botas se ríe en la cara de la muerte. Caza recompensa. Eso he oído. Y recuerda, gato, la muerte nos acecha a todos. Siento interrumpir en la fiesta con tus vidas pasadas. O tus muertes pasadas. Como me gusta llamar. Yo estaba ahí. Fui testigo de todas ellas. Décadas, frívolos, finales. Pero tú no te diste cuenta que estaba ahí. Porque el gato con botas se ríe en la cara de la muerte. ¿No? Pero ahora no te veo reír. Tú mueres un gato de recompensa. Tú mueres la muerte. Cómo me gusta el olor, el miedo. Corre, corre, capitón. Tomarás la salida de los cobardes. ¿Vas a correr hacia más vidas? ¿O vas a pelear? Sé que nunca podré vencerte, lobo. Pero jamás dejaré de luchar por esta vida. Vine aquí por una arrogante leyenda que se creía inmortal. Pero ya no veo eso en ti.